Deja pasar la ocasión primera que tuvo, digamos su primer match point Marco Pérez, Marco Pérez, gol para el Pachuca Dice yo también le pego bien Y ahí está el 5 a 4 y el Atlas que tuvo Esa de Lucas para ir a Libertadores ahora Va por la permanencia solamente Sí, exactamente al centro, lo que pasa es que lo hace suave Porque va con la parte interna, el arqueo se vence antes y no llega Y vamos a ver quién cobra por Atlas Aquí se puede definir también el caso de que Caleo le quiera Vamos a ver el cobro ¡Ismael, gol! Ismael Fuentes dice estamos vivos Otro de los refuerzos rojinegros para la campaña Siguen vivos y seguimos en la muerte súbita Richard Beto Latín Es que sabes qué, ya son 8 tiros de cada lado Ya parecen los jugadores que en teoría serán los menos habituales O menos asignados para esto, pero muy bien lo hace Ismael Viene José Francisco Torres El gringo para tirar Adentro con la zurda dice Sí señor, yo también puedo Aquí está el Pachuca con el 6 a 5 Y el Atlas por la permanencia En la emoción de los tiros penales, Ricardo Peláez Sí, zurdo a ese lado, es muy común, ¿no? Lo hace muy bien Con potencia abajo Buena dirección Lo cobra muy bien el gringo Y vamos a ver al Atlas Vamos a ver ahora al Atlas ¡Darvin adentro también! Pues ya le dieron prácticamente toda la vuelta Y el joven Darwin Le pega bonito Igual a los cartones ¡Qué emocionantes tiros penales, Beto Lati! Y vienen los porteros a cobrar ahora Porque, insisto, es increíble Que los que no están programados para tirar Cobraron casi mejor Que los primeros 5 asignados Viene Calero a enfrentar a su colega A Pedro Hernández Calero contra Pedro Miguel Calero le puede pegar ¡Bien! ¡Vamos con Miguel! ¡Bien! ¡Le pegó! Con tranquilidad, con paciencia Azul, abajo, pegada al post de gol Ricardo Peláez Sí, lo aseguró muy bien Calero Pintó que iba con potencia Y después parte interna Cruzando al arquero Muy bien cobrado por Miguel Calero Bueno, pues ahora Calero Contra Pedro Creo que esta Esta va a pesar mucho para el Atlas A ver si Pedro no nos calla la bocota Aquí está Pedro ¡Hernández! ¡Gol! ¡Nos cayó la bocota Pedro! ¡Y la pegó al poste! Calero se tibó allá ¡Vamos! De todos los que la tiraron allá Pedro le pegó mejor ¡Qué manera de colocada del guardameta rojinegro! De verdad que tuvo errores en el primer tiempo Que puede emborrarse por completo con su cobro Y con la tajada que tuvo al final De lo que fue esa segunda mitad ¡Vaya partido! ¡Vaya partido de verdad! Vuelve la rotación desde un principio En el equipo del Pachuca con Leo Justamente con Leo Bardo Que le hicieron autogol Y luego a Notara Cuando arrancó hace mucho tiempo Esta tanda de penales Ya se ha ido al vestidor Sí Dice No me hagas esto Yo ya tiré el mío Ya lo metí Leo Bardo Viene la segunda vuelta de penales Leo Bardo Gol Y el segundo también Dice Leo ¿Por qué no? Como cometió un autogol Tengo que meter dos Ricardo Beto Cambió el cobro El primero había sido al otro costado y arriba Ahora se queda ligeramente cargado a su derecha Aunque realmente centrado y suave Yo francamente ya no me acuerdo Cómo lo cobró Pero lo hizo muy bien con la parte interna Ahora al centro casi Y ahora se repite Es Edgar Pacheco Edgar Pacheco viene a continuación Aquí está dando la segunda tanda Edgar Gol también Al otro lado 8-8 Y 22 cobros Qué bien También lo asegura con la parte interna Calero Intenta hacia su derecha El disparo va a la izquierda del arquero Y esto está empatado Hay que agradecer a los dos equipos La emoción De este partido En este torneo de Interliga Van a dejar la cosa caliente Blas la falló la anterior Blas el panameño La falló la anterior La tiró al travesaño Y afuera Blas Poste Y ahora adentro El panameño Brother de los postes Ahora la tiró Y fue para adentro 9-8 Es lo que iba a comentar En los postes Estrelló en el primer tiempo Pero en el segundo tiempo Uno en ese poste Su primer penal Fue el travesaño Y ahora el poste Es un poco más benévolo Con el panameño Atlas regresa A tener la presión Aunque quieren Acá la presión Macue también falló Su primero Macue Robles También falló Su primero Si aquí la falla Se acabó El sueño Rojinegro Atomoda Su pelota Macue Robles La presión De haber fallado El primero Está sobre él Hasta la camiseta Se le ve grande Tira adentro Gol Dice Yo no voy a fallar Dos ¿Qué te crees? ¿Estás loco? ¿O qué? El Macue Robles Richard Nunca volvió A ver la portería Desde que puso la pelota Me quedé observando La cara Siempre viendo el balón El balón Hasta el último momento Y decide Tirarlo a esa zona Lo hace muy bien Con buena dirección Abajo fuerte A la esquina De la red Viene a continuación Aguilar Para El equipo De Pachuca Acomoda Su pelota Viene Por Aguilar Está concentrado Está observando Está tirando Gol Muy bien tirado De Paul Aguilar Beto Él había fallado Su primer cobro Y ahora ya es una racha En la que los últimos 6, 9, 11 penales Han ido adentro Los últimos 11 penales Se ha anotado El Atlas Ahora a buscar Otra vez empatar Por conducto de Achucarro Y falló Achucarro Entonces vamos a ver Si de los que fallaron Pues están anotando ahora Exactamente Viene Achucarro Lo fueron a buscar Creo que al baño Aquí viene ya Achucarro Fue a tirar Un poquito Del Bueno Achucarro va a tirar Aquí viene el paraguayo El cobro Calero Metiéndole la mano A la Copa Libertadores De América Falló goce El paraguayo Y la mano de Calero Los manda A la Copa Libertadores De América El Pachuca Libertador Achucarro Achucasa A la Copa Libertadores A la Copa Libertadores A la Copa Libertadores